¡Gracias por ver! Cristo Maestro Andar, ese personaje tan desigual y tan puto que está causando controversia en la red, en el Google Plus y en la concha de su madre. Y para contestarle a este muchacho Enrique Mandiani Ludueña y a este otro puto Gustavo Peña, que son dos putos que no saben lo que está haciendo Cristo. Cristo está realizando una obra benéfica hacia los niños pederastas de Sudáfrica y él no encuentra la manera de expresarse. Ha tenido un problema psicológico muy grave, él en su momento era puto de pequeño, después se hizo Cristo, después se hizo maestro y después empezó a andar, por eso ahí viene Cristo Maestro Andar, Andar entre putos. Bueno, lamento que la ausencia de George haya causado expectación ante todo el público, todos los maricones. También íbamos a hablar, íbamos a hablar sobre el gran agregado cultural que tenemos últimamente, un agregado cultural anónimo, de momento no vamos a decir el nombre porque él no quiere, no sé si tiene un problema con los putos o él es puto, no lo sé. Pero bueno, para ir cerrando el tema, a este muchacho Cristo, Cristo Maestro Andar, ve a un psicólogo, anda un psicólogo loco, ve a un psicólogo, hacerte analizar y fíjate, si no tenés un puto en la azotea es porque... Bueno, espero que este Hangout, monólogo de Hangout, no deje sin gustar a la mayoría. Bueno, nos vemos.